Hola, queridos alumnos del curso de letras español, yo soy Jaqueline Dantas y voy a trabajar con ustedes la asignatura Lengua Española 5. En esta asignatura nos acercaremos a la clase de palabras invariables, como las preposiciones, los adverbios y las conjunciones. No obstante, ahora, además de sistematizar el contenido ya conocido, introducimos nuevos conceptos y usos a los que debemos estar atentos, sobre todo en el uso discursivo y en la construcción de oraciones complejas. De este modo, no proponemos no solo analizar minuciosamente estas clases de palabras a nivel teórico-gramatical, sino realizar un estudio práctico en el que se verá primeramente las palabras, que forman parte de cada una de estas clases de palabras, y luego su significado, traducción y uso. Así, seguiremos con el estudio de las informaciones analizadas por la gramática, enfatizando su carácter pragmático, ya que uno de nuestros principales objetivos es que no solo conozcas las clases de palabras invariables, sino que sepas utilizarlas adecuadamente en contextos reales de uso. Serán 60 horas clases que te permitirán aprender y practicar diversos aspectos de la lengua, estudiar las estructuras de nivel intermedio de los registros culto y coloquial, tanto de la lengua escrita como oral, por medio de textos grabados y escritos. Esperamos que al final de este periodo puedas ser capaces de entender mejor las características inherentes de este idioma, formado por tantas variantes y un léxico tan amplio. Por lo tanto, sean bienvenidos a la Asignatura de Língua Española 5. Y ahora, vamos a presentar para ustedes la primera unidad. En esta primera unidad, iremos estudiar los adverbios con sus características formales, las funciones de los adverbios y la clasificación según su significado. También, iremos estudiar la clase de las preposiciones y sus funciones, el significado de las preposiciones, bien como el uso de las preposiciones más comunes. La primera unidad tiene como objetivos conocer la clase de los adverbios en español y su importancia para la construcción de sentidos en los enunciados, conocer los significados de los adverbios en español y empregarlos en situaciones reales de uso, y también conocer las preposiciones en español y utilizarlas en las situaciones reales de uso también. Los adverbios pertenecen a una clase de palabras invariables cuyos miembros presentan cierta heterogeneidad. Los adverbios se caracterizan por modificar a un gran número de grupos sintácticos, especialmente los verbos y los grupos que estos forman. Pasear por la calle tranquilamente. Tranquilamente tenemos ahí un adverbio. Es un adverbio de modo. Entonces, los adverbios, eles modifican el sentido de los verbos, también de los adjetivos y los grupos que les corresponden. Y también otros adverbios y sus grupos sintácticos. La caracterización del adverbio. Los adverbios, en resumen, modifican el sentido de un verbo, modifican toda una oración y pueden también modificar a un adjetivo y también a un otro adverbio. Las funciones de los adverbios. Los adverbios pueden tener la función de complemento circunstancial. La función oracional es una característica del adverbio, de funcionar como complemento circunstancial de la oración, es decir, la del elemento que presenta las circunstancias de tiempo, lugar, modo, cantidad. También pueden modificar un adjetivo y los propios adverbios. Los adverbios pueden classificarse cuanto a su significación. Ejemplos. Tenemos los adverbios de lugar. Ejemplos. Aquí, acá, ahí, allá, encima, debajo, arriba, abajo, afuera, adelante, delante, detrás, cerca, lejos, alrededor, aparte. Los adverbios también pueden clasificarse cuanto al modo. Bien, mal, peor, mejor, así, tal, despacio, deprisa, de cantidad, bastante, muy, mucho, demasiado, cuanto, nada, etc. También tenemos los adverbios de afirmación, sí, también, claro, cierto, seguro, de negación, no, tampoco, nunca, jamás, siquiera, de duda, quizá, tal vez, acaso. Entonces, son muchos los adverbios en español. Es importante saber su significado, su traducción y el sentido que cada adverbio asume en cada oración, dependiendo del contexto. Ahora, pasaremos para las preposiciones. Las preposiciones son una clase de palabras también invariables, en género y número, átonas y sin autonomía en el discurso, debiendo apoyarse en palabras tónicas. Exceptuamos la preposición según, que siempre es tónica y leba tilde, puede ser aguda, terminada en n. La preposición funciona como elemento de enlace y las demás partes de la oración como término. Ejemplo, llegamos a la escuela. Entonces, tenemos ahí la preposición a, que hace el enlace de dos términos, llegamos y la escuela. Otro ejemplo, el avión va hasta la ciudad de Berlín. Tenemos ahí la preposición hasta, haciendo el enlace del término avión a la ciudad de Berlín. Las preposiciones españolas. Es importante ustedes conocern las principales preposiciones en español y sus funciones, bien como sus traducciones. La preposición a tiene algunos valores, como por ejemplo, significa, puede significar lugar o dirección. Voy a España. Entonces, a es una preposición que tiene ahí en esta oración el sentido de dirección. Introducción del complemento directo de persona. Vi a mi amigo en la calle. Entonces, a hace la ligación del verbo vi a mi amigo. La preposición ante tiene el valor de localización espacial. Pablo expuso el tema ante sus colegas. Entonces, ante la idea de una localización espacial. Bajo. La preposición bajo tiene también algunos valores. Depende del contexto de la oración en que él se inserta. Por ejemplo, puede significar bajo dependencia o subordinación. Está bajo mis órdenes. Puede también indicar localización espacial. Los niños están bajo el árbol. O sea, los niños están abajo de la árvore. Nivel negativo en una escala. Estamos a cuatro grados bajo cero. Entonces, ahí, la preposición bajo tiene ese sentido ahí de nivel negativo en una escala. Tenemos también la preposición con, que puede significar instrumento. Lo insultó con sus palabras, la preposición con ahí, tiene el valor semántico de instrumento. Como que el hombre insultó a la mujer con las palabras. Con también puede significar compañía. Fuimos con María. Con tiene el sentido de compañía. Modo o manera. Lo hizo con dificultad. Entonces, con ahí, tiene el sentido de modo o manera. La preposición contra. Da idea de oposición. Lo hizo contra su voluntad. También puede significar localización espacial. El sofá está contra la pared. Tenemos ahora la conjunción de, que puede tener el sentido de origen. Somos de Brasil. También de puede significar materia. Pinocha está hecho de madera. Entonces, de ahí, da el sentido de materia. O sea, el boneco Pinocho fue hecho de madera. De puede también significar pertenencia. Yerma es una obra de García Lorca. De puede también significar modo o manera. Estoy de broma. Está de pie. O sea, como la persona está de pie. Entonces, son muchas las preposiciones. Es muy importante que ustedes conozcan las preposiciones en español. Y sepas utilizarlas en los más diversos contextos. En esta primera unidad, estudiamos las clases de palabras invariables, los adverbios y las preposiciones. Espero que ustedes lean todos los textos y participen activamente de los foros. Terminamos la primera unidad y nos encontraremos en la segunda. Hasta luego.